Y vamos a recordarles otra vez los datos, Gloria. Venga, pues esa que están viendo es Amparo, tiene 63 años, divorciada hace 28 años, tiene una única hija y dice que es una mujer valiente, viene con la intención de plantarle cara a la soledad y nosotros nos ponemos manos a la obra con ella, con esta idea de buscarle un buen compañero. Amparo, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar contando que te quedaste sola el año pasado, ya desde entonces es cómo estás y tal y como te encuentras en este momento y vienes con esa intención, con decir, oye, tengo que pensar en mí, tengo que rehacer mi vida porque eres muy joven. Claro, normal, la tengo que rehacer porque yo soy persona de, soy una persona de tener compañera, compañero. ¿Y que dentro de poco tu hija se marcha? Y luego a luego mi hija se me va y entonces la soledad no va conmigo. Bueno, pues está bien ser previsora en la vida, ¿no? Bueno, Amparo se divorció cuando tenía tan solo 34 años, después conoció al amor de su vida, el padre de su hija, que está sentada entre el público hoy de la Solana. Ella se llama Natalia. La Natalia, buenas tardes. Buenas, muy buenas. ¿Qué tal estás? Nerviosa. Bueno, ¿la primera vez que estás en la tele? Sí. ¿Igual que mamá? Igual. Bueno, 21 años, te llamas igual que mi hija mayor y tienes los mismos años que mi hija mayor. Casualidades. Igual, igual. ¿Qué les dirías a los señores que están en casa de mamá? Pues a ver, voy a empezar describiendo a mi madre, que básicamente es una persona muy humilde, sobre todo muy buena, y lo que más, muy luchadora y muy fuerte, porque lo que hemos pasado también ha sido muy fuerte y eso nos va a acompañar durante toda la vida. Pero bueno, hablando ya de otro tema, básicamente es que busca una persona que sea familiar, porque nosotras somos muy familiares, de estar siempre, ir a cenar con amigos, en fin, en familia, y que sea muy buena persona con él y que esté en un círculo muy cercano a nosotras. Pues fíjate que Natalia ha venido al programa y nos la hemos encontrado antes de empezar y decía, estoy nerviosa, no sé cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a decir. Lo has explicado fenomenal, Natalia. Y incluso, no sé si porque tienes a los compañeros justo delante, has podido ver la emoción. Se le han llenado los ojos de lágrimas a tu madre cuando has dicho, lo hemos pasado mal, hemos pasado muchas cosas juntas, y qué bonito también ver de madre a hija, de hija a madre, que de la mano vais a dar un paso importante para ambas, que sería el encontrar una pareja. Así que, Natalia, no hay nada más bonito que decirle en directo a tu madre, qué suerte y que la quieres. Adelante. Pues nada, básicamente mucha suerte. A ver si encuentras a alguien que por lo menos te dé compañía, que es lo importante. Y no hace falta que te diga te quiero, porque ya lo sabes de sobra. Te quiero y mucho, porque al final estamos tú y yo sola, contra el mundo. Así es que, pues, mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Cielo. Qué bonito y qué madura. Es muy madura. Hombre, lo que os ha tocado vivir... Me ha tocado madurar antes de tiempo. Me ha hecho madurar antes de tiempo. Sí. Pero eso no es malo, ¿eh? Bueno, cada edad requiere lo suyo, pero ella a los 15 años maduró. Pero tú ten en cuenta que aquí muchas veces escuchamos las historias de las generaciones anteriores. Todas las niñas no tuvieron infancia y tuvieron que madurar antes de tiempo y la vida les ha ido bien o medianamente bien y han tirado para adelante. A veces intentamos sobreproteger demasiado a nuestros hijos, ¿no? Y la vida es dura. Y la vida te hace muchas faenas, ¿no? Y yo creo que cuanto antes se aprenda, mejor. Lo que pasa es que es muy duro. Pero todo vamos a ir conociéndolo poco a poco, ¿verdad, Gloria? Charlando con Amparo. Venga, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir hasta una localidad albaceteña que se llama Minaya, que es donde nació y donde vivió de pequeñita nuestra invitada Amparo. Fue la pequeña de tres hermanos y recuerda una infancia bonita hasta que sucede algo en casa. ¿En qué trabajaba? ¿A qué se dedicaban tus padres? Bueno, pues mi padre trabajaba en el campo dando jornales. Teníamos nosotros cuadras de azafranal, teníamos una poca viña, pero luego aparte se tenía que ir a dar jornales porque con eso no llegaba. Y bueno, pues ahí mi madre, pues en mi casa, cuando había rosa y vendimia nuestra, entonces sí que aportaba su ayuda y nosotros también íbamos. Y el resto de tiempo criando, que era ir bastante hermano, que no era poca tarea. Hablábamos antes de tu hija Natalia, de lo duro que ha sido para ella lo que luego llegará en esta historia, pero tú eres el vivo ejemplo de lo que yo he dicho hace un momento. Tú, con cinco años, que eras una niña, 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 la vida te da un palo que yo creo que te ha marcado para siempre. Tu padre. ¿Qué le pasó a papá? Bueno, pues a mi padre le salió un cáncer, un cáncer de cara. En la vida he visto otra vez a nadie que haya dicho tiene un cáncer de cara. Le salió en el labio una pupa y se le comió toda la cara y todo el cuello. Ahí no había nada, no había carne, no había nada. No había dientes, no había nada. Mi madre, yo tenía cinco años, mi hermana tenía doce, mi hermano tenía cuatro o cinco más que mi hermana. Entonces, entre mi hermana y mi madre, mi hermana se subía a la cama, ayudaba a mi madre a enrollarle la cabeza con gasas que nos daban las monjitas porque tampoco teníamos para comprar. Entonces, para echarle el caldo que comiera, para que no se le saliera porque eso era un agujero. Entonces, mi madre, mi hermana, mi hermano, en el tiempo de la rosa, en el tiempo de la vendimia, se iban a vendimar a lo nuestro, a la rosa, a lo nuestro. Pero claro, la pequeña no se iba porque se tenía que quedar con papá. Nunca le dije a mi madre que tenía miedo de mi padre. Jamás. Porque yo, en el momento que salía mi madre por la puerta, me iba detrás de la casa que, bueno, en los pueblos antes, pues bueno, había unas eras y allí me pasaba toda la mañana hasta que venía mi madre porque me daba pánico de pasar a la habitación porque mi padre me llamaba pero yo tenía cinco años. Yo eso, me ha costado mucho. Imagínense, ¿no? Una cría de cinco años viendo a un hombre que ya cada vez era menos su padre. una cara que iba desapareciendo y que se iba convirtiendo pues en un monstruo para ella. En un monstruo para una niña de cinco años a una de las personas que más quería en el mundo. Esa combinación para la mente de una criatura de cinco años es terrible. ¿Cómo no se iba a esconder? Aquel cáncer acabó con la vida de su padre y en vísperas de una noche buena también vaya fechas. Sí. Pues falleció. Y ella lo dice Ramón, cinco años tenía y eso marcará siempre mi vida. Sí, y claro, teniendo en cuenta que fallece su padre y que la vida en aquel entonces no era fácil, tuvo que aparcar los estudios. Lo hizo en el cole hasta los 14 años pero luego se puso a trabajar en cuanto la vida se lo propuso. Y tenía 16 años, Amparo, cuando sale un sábado con las amigas a bailar y aparece un chico moreno. Cuéntanos, Amparo, ¿quién era este chico? Pues bueno, era un chico guapete, era muy guapo, moreno, muy moderno. Defíneme moderno en aquella época. Muy moderno, iba con unos pantalones así anchos de campana. De pata ancha que entonces se llevaba de campana. ¿Dónde estabais, Amparo? Unas camisetas muy ajustadas. ¡Maldita! Sí. Porque estaba en una discoteca. Tenía buen físico, buen cuerpo. ¿En una discoteca? En una discoteca, en la discoteca en Minaya. Ah, claro. Allí perfectamente había muy buenas discotecas. ¿Y cómo entabláis conversación? Pues bueno, él llegó por allí con otro compañero, amigo suyo y bueno, allí se quedó, allí hablamos con amigas, con tal y bueno, pues a bailar. Una canción cuando se fueron a bailar. Sí. Esta canción en aquella época llenaba las pistas de todas las discotecas. También la de Minaya fue la cosa. Sí, lo que pasa es que claro, se acaba en un momento de discoteca, cada uno se va a su sitio, tampoco es que la primera vez van a empezar ya. Entonces no era así. Pero se podían ver los fines de semana, los sábados, en la misma discoteca. ¿Cómo se llamaba la discoteca? Gatsby. ¿Cómo? Gatsby. Gatsby. Gatsby, Fofo y Miliki. Gatsby. Gatsby. Serían los apellidos. Gatsby, el gran Gatsby. Sí, eran los nombres de los dueños. Los nombres de los dueños. Sí. Qué típico eso. G-A-S-B-I. Así le pusieron. Bueno, la discoteca Gatsby en la cual sonaban entre otros éxitos Rasputín, donde Amparo conoce a este chico moreno con el que empiezan a verse. Pero no solo de discoteca vive el hombre. De besos. ¿Cómo de besos? Sí, le da vergüenza. ¿Dónde? Darle besos, le da vergüenza. ¿Y dónde daba los besos? ¿Te daba vergüenza darle besos? Delante de la gente, sí. Pues buscarían otros sitios más oscuros. Claro, donde no me veían. ¿Dónde? En el cine. Mira, otra con el cine. ¿En la fila de los mancos? En la última fila. ¿La vas aprendiendo? Hombre, claro, es lo que tiene sentarse aquí. Natalia, hija, esto te lo ha contado tu madre. Bueno, a ver, eso se le ha saltado. Eso se le ha saltado. Me ha contado todo, pero eso no. Pues si se ha saltado esto. Si se ha saltado. Ponte bien lo que llevas en la cabeza que se te va a caer del susto. Eso, ponte la pajaritinga de esa bien. Bueno, no, hay ropa tendida, tenemos que tener cuidado, Gloria, que está la niña ahí. Venga, no te preocupes, ya te digo yo. ya tiene 21 años y sabe lo que es. pero la pobre, la pobre, si no sabe nada, tampoco necesita. Bueno, pero a mí me da igual. Bueno, es que de madre es para la cosa. Era mi novio entonces, entonces era mi novio y como ella tiene el suyo ahora. Ahí te iba a decir, ¿tú vigilas a tu hija a través del visillo? No, yo no. Pero la abuela era la vieja del visillo. Mi madre. Tenía un visillo. Era una cortina que daba al patio, que estaba al patio cubierto y había, antes allí no se decía pasillo, se decía el portal, en la casa. Y entonces había una cortina de sal de manchega y se ponía así y así. Y se asomaba. Y no, pero que no hacía así, se quitaba, no. Se quedaba. Se quedaba ahí, que digo, se le va a torcer el cuello a la mujer. Mi hija es santa. Todo porque imagino, Amparo, que ella se olía, que había alguien y estaba pendiente. Que estábamos en la puerta, el amigo y yo. Y él iba a recogerte en la moto. Sí, dejaba la moto allí en la puerta de mi casa, pero luego nos íbamos andando. Y luego ya os ibais a la vuestra. Me he quedado con la imagen de su madre en el visillo. Sí, pero espérate que no es lo único. Con el cuello así retorcido, había una frase que le decía a Amparo para que se le quedara a ella claro. ¿Qué le dijo? ¿Qué le decía? ¿Te lo digo yo o lo dices tú? Me da igual. Dilo tú, dilo tú. Me dijo, como vengas embarazada, no se te ocurra. Te remuelo a zapatellazos. Natalia, lo que habéis ganado la nueva generación. ¿Ya no existen las zapatillas voladoras? No, pues en la mía sí existía la zapatilla. No, y en la mía. Mi abuela Marina me tiraba la zapatilla por el pasillo y daba la curva a la zapatilla. Yo no sé cómo lo hacía, pero yo decía, llego al final del pasillo, me voy a la derecha que era un pasillo a la derecha y la zapatilla hacía bu, bu, y te daba. Como un boomerang. Como un boomerang. No sé qué, hacía, bu, 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 bu. Ahora ya no existe en zapatillas. ¿A ti mamá te ha dicho algo de este tipo de cosas? No, no. Vale. ¿Y habláis de cosas de sexo entre mamá y la hija o no habláis de cosas cosas? Poco. No. Poco. Lo que hay que saber ya se sabe. ¿Y eso es bueno o malo? Pregunto. Normal. ¿Tienes confianza con mamá para hablar de eso? Sí. Vale, vale. O sea, que si hay que hablar, se habla, no pasa nada. Y si no, pues no se habla. Y si no, no se habla. Hombre, es que vamos a hablar. Quiero decir que no es que vayamos a hablar de sexo explícito, es que vamos a contar las cosas que pasaban entonces, porque a pesar de la advertencia de su madre, no vengas con una barriga te hincho a zapatillazos. Claro, tres años de noviazgo, una cosa lleva a otra, Amparo, un pinar. ¿Un pinar? ¿Un pinar? ¿Un pinar? ¿Un pinar? Rubén Pinar, que va a torear en la corrida de Asporora. Vija santa. Pues pasó. ¿Fiestas del pueblo? ¿Fiestas del pueblo? ¿Un pinar? ¿Fiestas del pueblo? ¿Un pinar? Es que eso es un challenge. Vale, otro explico. Un tren, un tren, que no te sabes. ¿Un pinar? ¿Una fiesta del pueblo? En publicidad te lo cuento. ¿Un pinar? ¿Un pinar? ¿Un pinar? ¿Una fiesta del pueblo? ¿Sin coche? ¿Una fiesta del pueblo? Pero sin coche ni nada. Pero sí. ¿Un pinar? ¿Una fiesta del pueblo? ¿Pero sin coche? ¿Entonces dónde? Pues eso pica mucho en el culete, lo del pino. Las aljumas de los pinos. Se te clava. Se te clava por todos los lados eso. Yo he probado eso y es muy cómodo. Menuda picacina. Está sobrevalorado lo del pinar. Está sobrevalorado. ¿Esto tú lo sabes, Natalia? No. ¿Esto que estábamos contando? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Fiestas del pueblo. Un pinar, no había coche, pero... pasan cosas. Pasó. Pasan cosas. Pasó lo que había que pasar. Lo que tenía que pasar, pasó. Bueno, el caso es que después de pasar lo que tenía que pasar, dan un pasito más. ¿En un pinar? En un pinar ya no, no, ya no, ya ha llegado un momento que hay que formalizar esa relación. Vale. 24 años tenía Amparo, ayer mismo en Minaya, deciden casarse y una boda bien. Agua, chiquito. Amparo bebe agua porque necesita para contar 170 invitados a una ceremonia que, ¿cómo recuerda Amparo? Fue muy bonita, fue preciosa. A mí me gustó mucho. Y pasaste bien. Muy bien. Eso hay que pasar. Lo único que había una poca de pena porque la madre del novio murió al mes. O sea, ella tenía una enfermedad también de cáncer. Nos casábamos un mes antes, la atrasamos porque estaba ingresada, hicimos la boda así de correprisas. Y así, y... No os preocupéis. Estamos fenomenales. Ya lo cuento yo, porque estamos... Chiquito, agua. Celebrando. ¿Sí? ¿Viene celebration ahora? ¿Viene una celebration? Ay, Dios mío. ¿Dónde va? Valiendo. Estoy mirando con qué le está pegando a los botones. Vaya. Me da la tosca, rabiame la agua. Me da una rabia cuando le da agua. Voy a tener que estar aquí para que esto funcione, ¿eh? ¿Ves? Agua. ¿Y celebration? Celebration. Estamos para una urgencia, Samuel. Sí, sí, ya os veo, ya. Cuando cojamos taza, agua. Cuando celebremos algo, celebration. Y si no, colleja. Un aplauso para Sabu. Si la cosa no iba desencaminada, porque realmente una boda es una celebración. Exactamente. Claro, porque él ha pensado boda, celebración. Ahora ahí va la cosa. Iba por ahí el asunto. Bueno, que se casan, a pesar de que todo iba un poco precipitado, sus invitados, su vestido, su noche de bodas. ¿Qué tal la noche de bodas? Pues bien. ¿Dónde lo pasasteis? En un pinar. ¿En un pinar? ¿En un pinar? No, no, no. Todo pinos. Todo pinos. No, ya no. En el pinar no, ¿eh? Ya no. Ya no. Ya teníamos sitio donde estar. Vale. ¿Y todo bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada. Las cosas se llevaban ya hechas. Ya sabía. Mejor. Habíais hecho el entrenamiento. Sí. Claro, el primer día fue peor, pero... En el pinar. Bien, claro, habían entrenado, sabían de lo que iba la película. Eso está bien, pero fíjate tú que a pesar de que la cosa prometía, no iba a salir del todo bien. Amparo, los primeros años de matrimonio ella le fue viendo un poquillo las orejas al lobo y qué defecto, qué gran defecto tenía. Los celos. Nada más. Celoso. Eso es uno de los mayores problemas que puede haber en una pareja. Muchos. Horrible. La pérdida de confianza, el estar siempre encima. Algo horrible en una pareja de... Da igual el tiempo que lleves, pero en aquel momento queréis dos personas jóvenes. Pero no podías mirar para ningún sitio, no podías ponerte la ropa que te apetecía. Si mirabas para un lado, te liaba a un pollo que, vamos... Pues tristemente todavía hay mucha gente así, muchos hombres que siguen con esos celos y que pretenden tener posesión de esa mujer con la que comparten el día a día. Es así, tristemente. Hemos mejorado algo, yo creo, pero todavía hay mucha gente y muchos hombres, como digo, que tienen esa sensación de que están por encima y de que tienen que poseer a la mujer. Y cuando llegan los celos, la pareja se va al garete. Quizás los hijos lo hubiesen arreglado, pero no llegaron los hijos. Pues mira, yo, Ramón, tengo que decirte que menos mal que no llegaron. Porque en una relación donde no hay unos buenos cimientos, mejor que no llegaran. Los hijos efectivamente no llegaron, no había manera de quedarse embarazada, e insisto, y ya sabiendo tu historia, y permíteme que es una opinión personal, no llegan esos niños. Y diez años aguantó, ¿eh? Diez años de matrimonio, Amparo. Ahora que echando la vista atrás, una década así, mérito, ¿eh? Sí. Ahora que lo puedes decir, ¿por qué se aguanta tanto? ¿Por qué aguantas tanto? No sé, porque quieres... Porque en este caso no hay hijos, a veces se dice, no, aguanté por los hijos. No, no, porque, no sé, porque lo quieres, yo me imagino que es porque lo quieres. Tú seguías enamorada a pesar, ¿eh? Sí. La venda. Yo me separé queriéndolo. ¿En serio? Sí. ¿Y eso cómo se hace? No lo sé. Claro, todo el problema de los cenos ya desemboca en una vida imposible de mantener. Sí, ya es... Hablas con él, claro. Para decirle, nos vamos a separar. No tuvimos que hablar nada. Lo tuvimos claro los dos. Él también quería dar ese paso. Yo no podía aguantar esa presión, ya que tenía... No podía. No podía. Pasaron muchas cosas. Y yo ya esa presión ya no podía. Y por eso me vine a Albacete a trabajar. Pues aguantó más de lo que pensaba. Nos dice Amparo, ¿no? Sí, porque de novios ya tenía que haber cortado, porque ya apuntaba... Ya apuntaba, pero mucho. Es cuando hay que parar. Sí. En cuanto aparece la primera señal, hay que replantearse las cosas. Pero quizás que tú crees... Que va a cambiar. Que va a cambiar. Eso lo he escuchado aquí, lo llevo escuchando ocho años que hago el programa. Las mujeres que habéis pasado por eso siempre queréis dar esa oportunidad. ¿Sabes por qué? Pero lo hacéis las que estáis enamoradas. Porque el amor, cuando uno tiene a una pareja tóxica, celosa, machista, eso es una venda. Y crees que va a cambiar, que poco a poco... No cambian. Nunca. Yo creo que no. No, no, ya te digo yo que no cambian. Porque son así. Pero bueno, ya te las... No te das cuenta. Ya cuando te das cuenta es tarde. Ya han pasado 10 años de mi vida, 7 de novios. Fíjate. 17 años invertidos. 17 años con él, sí. Había que recuperar el tiempo perdido, así que Amparo... Bueno, que se separó y se divorció. 34 años tenía. Y como bien dice ella, empieza una nueva etapa, se va al bacete y claro, muy joven y con mucha vida por delante, una noche de sábado, ve a un moreno, 6 años más joven que tú, soltero, sin hijos, del que se queda prendadita. ¿Dónde estabais? Pues también en otra discoteca. Claro que no. Yo no estoy nada más que en la discoteca. ¿Cómo se llamaba esta discoteca? Pero es que entonces es donde se salía. Se llamaba El Portón. Tú lo conocerás. Lo conozco. ¿Lo conoces, El Portón? El Portón. Yo iba allí, cerraba El Portón y ahí te quedabas. Y lo daba todo. La Gloria que conoce como... Bueno, y cuéntanos qué pasaba, porque más que leía a la discoteca me interesa a este chico. ¿Cómo empezáis a salir? ¿Cómo empezáis a... Pues nada, pues... De estos que están allí los amigos, allí ronroneando, otros dos o tres que iban y él, pero yo le eché el ojo a él. Y si una mujer pone el ojo en alguien, al final cae. Y cayó. ¿Qué seguridad? Lo tenía claro. Lo tenía claro. Estuvimos saliendo... Que al momento me quedé embarazada, que no aguanté tres años como con el novio, ¿no? ¿Un pinar? ¿Un pinar? No, no, ya no había pinar. Aquí no hay pinar. No, ahí estaba blandita. No hubo pinar. Estabas acolchada. Estaba acolchada. Entonces, yo como no podía tener hijo... ¿Cómo que no podías tener hijo? Que tú pensabas que no podías tener hijo. Claro. Tú pensabas que si con la otra pareja habías tardado, no lo habías conseguido, que tú... Pues no podía tener hijo. Pues sí, podía. Hombre, y tanto que podían ocho meses de relación y se queda embarazada. ¿Embarazada? Ay, sí. Embarazada, pero... ¿Creéis que iba a salir Barry White o algo? Hombre, no hubiera ido desencaminado. Barry White. Barry White, por eso iba. Barry White. Vaya que sí. Bueno, embarazada... Pero esto viene con disgusto, Gloria. Bueno, escúchame una cosa. Lo más importante es que... La sorpresa primero, que estaba enamorada, que Amparo estaba enamorada. ¿Puedo tener un hijo? ¿Puedo tener un hijo? Te hizo ilusión, me imagino. Hizo mucha ilusión. Sí, muchísima. Qué bueno. Pero sí que estabas enamorada, Amparo. Sí, 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 sí. Eso era importante. Ahí sí. Bueno, se complican las cosas, como bien dice, Amparo se complica las cosas, sufre un aborto, pero ellos querían seguir juntos, serían, querían, ni tenían claro que seguían pareja, querían ser padres. Y ahora sí, un poquito más adelante y cuando parecía que las cosas... Te vas a enterar Natalia cómo te hacen a ti ahora. ¿Pero lo va a contar explícitamente? No creo. No, ni pretendemos tampoco. No, tampoco, tampoco. Pero tú no sabes Natalia nada, ¿no? De cuando te engendraron. Hombre, a ver, me lo imagino. O sea... Sí, hombre, te imaginas cómo lo hicieron, pero no... No, no hace falta. No, tampoco hace falta. Cuéntale a tu hija cómo fue, cariño. Vamos a ver. Amparo, ¿algún día especial, alguna celebración o fue así y salió Natalia? Fue así. Qué maravilla. Vamos a ver, yo... Un día de amor y de cariño. Como no podía tener supuestamente yo hijos, pues tuve el aborto. Sí. Luego no me venían tampoco. Sí. Me llamaron del hospital de Albacete, donde me hicieron tres insimilaciones. Sí. Bueno, in vitro. Ajá. No me quedé embarazada. Y no había manera. Ni por ninguna. A los... Eso fue en marzo. A los cuatro meses me cambié de piso, donde vivo ahora. Sí. Jolines, qué dolor de barriga. Nos íbamos a las fiestas de Santana. Y no eran gases, ¿eh, Natalia? No eran gases, era mi Natalia. Pues mira, mírala, mírala qué contenta. Eso a veces, ¿sabes cuándo pasa? Lo dicen los ginecólogos, cuando te relajas. Sí. Cuando ya quieres, mira, pues no va bien, no sale. Te relajas, te olvidas y catapum, chimpum, llegó Natalia, que es una bebé preciosa que ha crecido, que tiene 21 años y que hoy acompaña a su madre y está entre el público de la Solana. Así siguió la vida. Claro, dice que le hizo tocar el cielo, cariño, respeto, lo más importante. Nació Natalia. Nunca llegaron a casarse, Amparo y el padre de su hija, pero eran un matrimonio al uso. Lo que no hicieron fue formalizarlo como tal. Pero el nacimiento de Natalia hizo que se convirtieran en una familia donde hacían lo normal, donde disfrutaban, donde se querían, una niña muy deseada y Amparo, una etapa de tu vida que recuerdas como la mejor. La mejor. Para mí, la mejor. Y hubo mucho trabajo también, montasteis varios negocios. Sí. Bueno, él se dedicaba al mundo de la construcción. Tenía camiones, cubetas para los albañiles, para el escombro. Y bueno, cuando vino la caída esta del ladrillo, la crisis del ladrillo, pues, digo, no te preocupes, que vamos a montar una churrería. No sabíamos hacer churros, ninguno de los dos. Pues la montamos la churrería. ¿En serio? Parecía una broma. Nos íbamos al pueblo con una saca de harina y una garrafa de 25 litros de aceite. Digo, aprendemos a hacer churros. ¿Y aprendisteis? Por la mañana haces churros y por la tarde te vas a quitar cubetas. Pues mira, luego la churrería la convirtieron en un bar y que les iba fenomenal. Luego montaron una empresa familiar de conservas. Hija mía. ¿Acaso es no parar? Hombre, tenían que salir adelante y juntos lo conseguirían todo. Pero el destino tenía preparado algo horroroso para terminar con esta familia. Que no con ellas, porque ellas, como bien ha dicho Natalia, al principio estaban y están juntas. Pero precisamente en uno de esos negocios hubo un accidente que cambiaría todo. ¿Qué pasó, Amparo? Esta es la parte dura, durísima de esta historia. Bueno, pues llegó un sábado, se fue a trabajar. Yo entonces, no, ese día no fui porque me quedaba con mi hija, porque los fines de semana me gustaba a mí estar con mi hija, ya que estaba toda la semana sola. Y dice, pues es el único día que voy a trabajar. Este sábado, el último. sí que fue el último, sí. Hacíamos torrenos y tajadillas de cortezas. Teníamos mucho pedido para el martes, eso era sábado. todos los que lleváramos no las cogían y claro, pues contra más cogían, más ganaba. Y se fue el solo a trabajar el sábado. Y dice, si yo eso sé hacerlo ya, como sé hacerlo, tú no te haces falta que te vengas, tú te quedas con la cría, te vais a comprar, lo que queráis. a las seis de la tarde, sube el teléfono, lo coge, lo coge mi hija y dice, ¿sabe qué le dijo su padre? Natalia, me he quemado pero poquito, ¿eh? Me he quemado un poquito nada más. Mi hija como loca empezó a llamar a la ambulancia, policía, yo iba, me cogí, no nos vestimos, no sé ni lo que llevábamos, nada más que cogí el coche y salí detrás que pillaba la ambulancia, se había quemado, se había echado todo el aceite, se ve que se escurrió y se le vino abajo y no me dejaron verlo. La policía me sujetó, dice que no podía verlo porque estaban los sanitarios con él y primero eran los sanitarios. Se lo trajeron al bacete, lo vendaron por todo, lo sedaron y a los tres días murió. Entonces, no pude verlo, verlo sí, pero decirle, no me pude despedir de él. No me pude despedir. Que había sido el amor de mi vida. Bueno, él donde esté lo sabe, Amparo. La entereza de este hombre que a mí me ha llamado la atención y me ha emocionado mucho de esta historia, cuando el pobre hombre con las heridas mortales que tenía llama, le coge su niña Natalia que tenía 15 años y le dice, hija, me he quemado pero solo un poquito para quitarle. para quitarle, para que no nos asustáramos, pero claro, lo poco que vimos. Bueno, una tragedia, un accidente terrible que se cobró la vida de un padre y de una pareja maravillosa del amor de Amparo. 57 años tenía Amparo y como les he dicho, Natalia tenía 15. ¿Cómo se sale de ahí, Amparo? No se sale. Veía que no podía. Durante un tiempo no se puede salir. No, yo no podía salir de ahí. Mi cabeza no, estaba vacía, no me daba tiempo para pensar en nada. Era eso, me quedé traumatizada y no veía más nada más que lo que vi. Bueno, pues aquí la ayuda de los profesionales que tantas veces los subrayamos aquí, ¿no? El trabajo de los psicólogos, de los psiquiatras, a los que hay que acudir sin tener la menor duda cuando uno no sabe gestionar emociones o tragedias como la que ha vivido Amparo para eso están. Con eso y con la ayuda de su hija, una niña que dejó de ser niña aquel mismo día y que se hizo mujer y que hoy nos acompaña, pues salieron las dos para adelante apoyándose la una a la otra. Así fue sanando su mente poco a poco, sanando el corazón. Pasó un año, pasaron dos años, pasaron tres años y la vida volvió un poquito a su trantrán, ¿no? Una noche se salió a cenar con unos amigos, conocía a un señor divorciado, tenía siete años menos que Amparo, estuvieron saliendo los fines de semana sin convivencia, pero bueno, pues quedaban, charlaban de sus cosas, se conocieron y aquello pues se quedó ahí, ¿no? En esta última etapa de la vida de Amparo ha estado dedicada a su hija Natalia, ahora cuenta con su apoyo y además sobre todo con la entereza que ya tiene Amparo, yo creo que hoy ha sido duro para ella y también para Gloria y para mí tener que recordar estos momentos tan duros, ¿no? Porque para nosotros no es plato de gusto, pero forma parte fundamental de la vida de nuestros invitados y hay que contarlo y lo intentamos hacer de la manera más pulcra y con la mayor sensibilidad posible, aunque cuando ya hablamos de muertes es muy difícil, porque estamos hablando de un padre y de una pareja de lo más querido, pero eso forma parte de la vida de esta persona que está hoy aquí sentada y que se presenta ante ustedes, caballeros, con todas las cartas encima de la mesa. Por eso estamos contentos de que hoy haya venido Amparo aquí, como decía Gloria al principio, es una chica joven de 63 años, una mujer guapa con una niña ya mayor que tiene su vida encauzada y lo decía Amparo al principio, yo soy una mujer que necesito tener un compañero en la vida, ni quiero ni sé estar sola y para ella y para ella la felicidad pasa por poder compartir la vida con alguien y es lo que vamos a intentar con algún apunte más que nos da Gloria Amparo. Bueno, pues queda claro, ella tiene 63 años, toda una vida por delante, así que busca un compañero que respete que lo importante es su hija, que pronto se marchará, ella está estudiando ahora magisterio en la universidad, pero antes o después iniciará su vida, pero que para ella es muy importante, que no sea celoso, por favor, que eso teniendo en cuenta la trayectoria que ha tenido en lo personal, que sea de su edad, oye, si más joven, pues también nos viene bien, ¿verdad Amparo? Que le guste bailar a ella, ya hemos visto que en los sitios de baile se cuajan cosas muy bonitas. Ya no hay discotecas, Amparo. Sí, que sí. Hay todavía por ahí. Están los 80 en Albacete. Ah, mira, los 80, oye, eso me tiene que gustar a mí. Hombre, es que los tardeos de Albacete Ramón tienes que venir a disfrutarlos. Pero los 80, no es que somos casi de la Quinta Amparo y yo. Es maldurso. Todas las canciones de entonces. Claro que sí. Llevaremos a Samu para que ponga el Celebration. Oye, y otra cosilla que le guste viajar. Oye, Samu pincha muy bien música. Hombre, qué bien que lo conoce él. Claro, claro. Bueno, pues, que no todo va a ser trabajar en la vida, que se puedan hacer alguna escapadita. Amparo, que te deseamos mucha suerte, a ver qué pasa. ¿Vale? Bueno, pues a ver. Madre mía, está un poco alto esto hoy, ¿no? Está. Hombre, a ver si las del... La bronca que le está echando a la señora Samu. Le está echando la bronca, no me pongo hasta el alto, hombre. Que nos va a dar un japacuque. Pero se están dejando sordas. Bueno, caballero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama este buen hombre? Miguel. Miguel. ¿Desde dónde nos llama Miguel? Desde un pueblo de Albacete. Vale. ¿Cuál? Villarrobledo. Villarrobledo. Perfecto. Se ha acojonado, te lo ha dicho, ¿eh? Sí, sí, me lo ha dicho, me lo ha dicho. Pero que he sido como muy directa. Sí, sí, yo me he quedado. Ya no doy tregua. Te iba a decir yo Villarrobledo. Pues además, Villarrobledo con sus carnavales, con el Viñarro, con todo lo que tienes que yo, con su Javi Piñero. Claro, claro, también lo estoy realizando. Bueno, Miguel, ¿cuántos años tienes? 58. 58. Mira, más jovencito decías tú. Mira. Pues más joven. ¿Estado civil, Miguel? Divorciado. ¿Hace mucho? Pues hace ya unos 18 años. Vale. ¿Hijos? Una hija. Una hija, mira, cosas en común. ¿Qué años tiene tu hija? 34. Vale. Ya está criadita, ¿eh? Sí. Son 34, ¿verdad, Miguel? Bueno, Miguel, Amparo es una chica estupenda, con una vida dura, con unas vivencias complicadas que ha tenido la valentía de contarlas aquí, ¿no? ¿A ti qué te ha gustado de ella? Pues me ha gustado su sinceridad, su saber estar y lo importante que le quería decir que no es como se cae uno, sino como se levanta. ¿Qué buena frase? Muchas gracias. Muy bien, Miguel. Es buena frase esa, ¿eh? Buena frase. Pues os voy a presentar. Nosotros, Miguel, le damos tu número de teléfono de contacto a Amparo. Amparo, cuando tenga un ratito te llamará por teléfono y ya en privado, como hacemos siempre, habláis de vuestras cosas. Amparo, en esa cámara que se va a encender, allí tienes a Miguel, le puedes saludar. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, luchadora. Bueno, se hace lo que se puede. Te quiero dar las gracias por, bueno, por llamarme. Gracias a ti por estar ahí. De nada. Pues ya, cuando me den el teléfono y puedan un ratito, esta noche o mañana, ya te llamo, ¿vale? Cuando tú quieras, estoy a tu disposición. Pues muy bien, muchas gracias. Miguel, te voy a presentar también a la persona fundamental en la vida de Amparo, que es su hija Natalia. Sí. Natalia, se llama Miguel, le puedes saludar, le tienes enfrente en la cámara esa. Hola, guapa, buenas tardes. Bueno, me has parecido un hombre bastante, no sé, guay, noble, como es ella, que es lo importante, que sepa una persona, saber estar con ella y pues como dice ella, que no sea celoso y que yo no sé. Vamos a ver, los celos, eso no importa. Lo que importa es la persona, lo que importa es el día a día y lo que he dicho anteriormente. Te he estado escuchando y eres la columna vertebral de tu madre y el bastón de apoyo y lo que necesita nada de celos y nada de historias raras. Lo que se necesita es vivir y cada día es un día nuevo y seguir para adelante. Pues sí, lleva razón. Que formemos un equipo, por lo menos, ya que se ha quedado un vacío, no tal, pero que se forme un equipo bastante chulo y que puedas seguir conociendo a mi madre y todo lo mejor. Bonita conversación. Y yo tengo un dicho que siempre se dice que mañana un poquito mejor. Bonita conversación. Miguel, mucha suerte. A partir de ahora lo tenéis todos vosotros, ¿verdad, Gloria? Claro que sí. Oye, Miguel, ¿a ti te gusta bailar? A mí me gusta bailar cuando no me ve nadie. Bueno, ya sé, por lo menos acompañar al baile, que no sea todo el baile, ¿no? Eso sí. Vale, pues nada, ya tendréis tiempo de hablar vosotros en la intimidad y de, bueno, a ver si cuaja la historia y ya sabéis, os lo digo a los dos que tenéis una oportunidad de encuentro si queréis aquí en el programa, ¿eh? Que nosotros brindamos esa oportunidad. Ya lo vais hablando vosotros. Muchísimas gracias. Tenéis un equipo de grandes profesionales y vosotros sois los novabas, de verdad, de todo corazón. Pues muchas gracias por tus palabras, Miguel, en nombre de todos. Un abrazo y muchísima suerte. Despídete de Amparo. Amparo, espero que tengamos una conversación y que, si puede ser, nos conozcamos y que no tengas ninguna duda que la vida sigue. Lo importante es levantarnos por la mañana y dar gracias a Dios de que podremos estar con los ojos abiertos. Pues eso, digo yo, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Un abrazo, Miguel, buenas tardes. Un abrazo. Otro para vosotros, buenas tardes. Adiós, Miguel. Hasta luego, adiós, adiós. ¿Me ha gustado? Me ha gustado mucho, habla muy bien, y además celebra el santo el 29 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños, me gusta, Miguel. Mira, mira, Carlos Torres, redactor de Amparo, cuéntame. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A mí también me ha gustado Miguel, además se llama como mi abuelo, algo que agradecí, supongo. Bueno, y si no, pues qué más da, quiero decir, nos gusta. Sí, sí, pero que son casualidades. Todavía esta opinión tuya no nos interesa. No, hombre, no, que a todo lo que pueda aportarnos nuestro Charlie viene bien. ¿A qué lo ha hecho muy bien Amparo? La he hecho de maravilla, me has puesto los bellos de punta al contar varias cosas que han pasado en la vida. Ojalá no hayamos tenido que contarla, ojalá no contar estas cosas, pero bueno, han sucedido así y este programa es tan real como la vida. Entonces, bueno, te doy las gracias, por supuesto, por confiar en nosotros, por confiar en el equipo y ponerte en nuestras manos. Y ya personalmente por abrirte de esta manera, que conmigo desde luego me has puesto las cosas, las cosas me las has puesto súper fácil. Así que, mil gracias por confiar en nosotros y en mí. Yo también quiero decirle algo a Carlos. Dile lo que quieras. Carlos, no he podido estar con nadie como contigo, me has transmitido calma, me has transmitido en mí una paz que no, hacía ya tiempo que no la tenía. Hemos hablado, ¿sabes? Que hemos hablado mucho, muchos ratos. Muchos. Sí, sí. Y no quería dejar de hablar contigo. Digo, yo necesito más, hablar más con este hombre porque es que me transmitía paz, tranquilidad. No sé, no se me hacían las horas largas estando hablando con él. Es una persona, vamos, muy grande. La voy a liar, ya que subirle el sueldo. Bueno, pues no sé si eso, pero Amparo, puedes invitarlo a la Feria de Albacete, ¿eh? Ah, pues vamos. Que él está con Sevilla y tal, digo, hombre, tienes que venirte para la Feria de Albacete. Pues no la conozco. No, lo vas a flipar. Pues deseando, así que... Pues, tanto mi hija como yo te invitamos. Por cierto, gracias también a su hija porque de verdad me ha encantado ella la forma de expresarte y de expresarse y cómo te quiere, por Dios, que es que en la mirada ella te mira y se le pone, se emociona. Tienes una maravilla de hija, que lo sepas. Sí. Guapa, Natalia. ¿Has terminado ya? Que tenemos que ir a publicar. Sí, sí, vámonos, vámonos. Que me venga... Ay, Dios mío. Pues gracias, Carlos. Amparo. ¿Qué? Gracias, gracias, Carlos. El aplauso. Gracias, Natalia, para los tres.